Cabecegato, ponte pilas, que aquí te dejo mi canal de Twitch para que vayas a seguirme, hago directos todos los días a las 9 de la noche, así que ponte pilas, si quieres cagarte de risa con doblados, te dejo el link en la descripción. Ecuadorianos, esta vez tengo cabreado, esta vez no voy a perdonar a nadie, hemos decidido junto a mi gabinete y la peluquería de maricones que tengo, que todo lo que está pasando en el país, especialmente en las ciudades grandes como Guayaquil y Quito, esta huevada se va a acabar. Voy a declarar estado de excepción durante 60 días para que después de esos 60 días pienses que Guayaquil y Quito sean seguros, pero en realidad esto es solo para maquillar la delincuencia maldita que tenemos en este país de la verga. Hemos decidido capacitar a 50.000 policías, 800.000 robaburros y a todos los Power Rangers rojos sabidos y por haber de la saga SPD y Fuerza Salvaje. Entiendan que los policías no pasarán solo en el WhatsApp en una esquina. Ahora estarán atentos de cualquier visaje, de cualquier cosa que cualquier individuo, cualquier maldita hijueputa quiera hacer en contra del pueblo ecuatoriano. ¡Jueputa! ¿Y qué es esa pendejada que dijeron de portar almas que sea legal, pero dónde se ha visto semejante barbaridad, semejante barbarie, semejante estupidez, semejante huevada en la vida? Si solo así se mueren un poco de hijueputas. Imagínate todos portando armas, esta huevada es un Colos Dutti, pero sin reaparecer. Pero bueno, ecuatoriano, yo solo vengo a cumplir, a tranquilizarte de que no temas más por tu país, por tu patria, por tu nación. Que vive el encebollado y la guatita. Adiós. Ya aprecié, se acabó, se acabó. Mucha visa, pues, para dejar de leer.